La Casa Moruna se va a convertir también en un punto de referencia para prestar la atención en una omita con el servicio descentralizado para que cualquier vecino de la aparecida no tenga que desplazarse como venía siendo habitual hasta el momento a La Palma o a La Puebla para realizar cualquier trámite que tenga que ver con el Ayuntamiento de Cartagena. Ese es el modelo que impulsamos de descentralización y de que cualquier vecino que quiera hacer una declaración responsable, cualquier concesión o licencia urbanística o sacar un certificado de empadronamiento, cualquier trámite que dependa del Ayuntamiento de Cartagena pueda realizarlo aquí en la aparecida y en la nueva omita que se va a inaugurar ya el próximo mes de junio. Es una demanda que los vecinos poco a poco nos han ido demandando y ya hemos conseguido agradeceros el interés que habéis tomado. La rapidez también desde que se puso la idea ya última hasta ahora y de otras actuaciones que se están haciendo en el pueblo que nos estamos quedando sorprendidos. La Junta Vecinal como presidente, nuestros afiliados de la gran evolución que hemos notado en esta temporada, en esta nueva era. La Junta Vecinal.